Odalis Ramírez, una de las conductoras, pues se había puesto muy mal y había sido internada de emergencia. Mirá, cuatro enfermeras dijeron que no te llenaran. Que está allí hospitalizada por Salmonella, Rotavirus y E. coli. Odalis aparentemente llevaba varias horas sintiéndose sumamente mal, incluso se desmayó. Triste noticia llega a Televisa. ¿Es cierto que presentadora tuvo un incidente? ¿O se enfermó de gravedad? El día de hoy, empezó a correr una información en los pasillos de Televisa, específicamente, en la producción del Vespertino, cuéntamelo ya, en torno a que, aparentemente, Odalis Ramírez, una de las conductoras de este espacio, se había puesto muy mal y había sido internada de emergencia. Incluso, Jorge Ugalde, periodista de Televisa Espectáculos, con permiso de Origel y de Marta Figueroa, en redes sociales mostró su preocupación, en relación a la salud de Odalis Ramírez. Y de un momento a otro, internamente en Televisa, se empezaron a decir muchísimas cosas. Una era, que se había accidentado. Que se había caído en su casa, y había rodado por las escaleras. Que estaba internada de emergencia en un hospital. Horas después, Odalis Ramírez, subió una publicación en el hospital, donde confirmaba que si la habían tenido que internar. Pero no por un accidente, no por una situación extraordinaria. Odalis, aparentemente llevaba varias horas sintiéndose sumamente mal, incluso se desmayó, se golpeó muy fuerte en la espalda, y en la cadera, y también se lastimó uno de los ojos. Según Odalis Ramírez, hace un par de días consumió un platillo preparado con mariscos, sin darse cuenta que estaban en mal estado. Horas después de que terminó su comida, presentó fuertes malestares estomacales, así que acudió al médico y, tras una revisión minuciosa, recibió un diagnóstico. Dijo, tengo salmonella, infección no bacterial aguda, y E. coli. Ya estoy mejor, aunque la recuperación está siendo lenta. El ojo morado, es resultado de una caída por desmayo, estos bichos se llevaron toda mi fuerza. Y con una contundente recomendación a sus seguidores, dijo, manténganse alejados de los mariscos en esta época de calor. Amigos, todo esto lo contó la propia conductora de televisión, y la realidad de este mareo, y de este desmayo, es que, fue provocado por la salmonella, al comerse unos mariscos, evidentemente en mal estado. Así que, le están controlando la salmonella, y se encuentra en una recuperación, que está siendo lenta y bastante complicada, pues al mismo tiempo, le están haciendo una serie de estudios, de radiografías, sacando sangre, y otras cosas. La salmonellosis, generalmente se caracteriza, por la aparición brusca de fiebre, dolor abdominal, diarrea, náusea y, a veces, vómitos. Los síntomas comienzan a manifestarse, entre 6 y 72 horas, después de la ingesta de salmonella, y el padecimiento dura entre 2 y 7 días. El rotairus, es un padecimiento de origen microbiano y muy contagioso, que provoca vómito, diarrea, fiebre y dolor de cabeza. Mientras que el E. coli, es una bacteria que normalmente se encuentra en el intestino. La mayoría son inofensivas, pero algunas pueden ocasionar malestares, cuando se consumen a través de alimentos. Comentaba la conductora, Roxana Castellanos, que la caída sí estuvo fuerte, y pues tienen miedo que se haya lesionado. Alguna parte del cuerpo. Entonces, en este momento, entre la salmonella y la caída que le provocó, la están cuidando. Y amigos, dentro de la gravedad de todo esto, por lo menos tienen identificada la causa y tienen controlada la situación. Odalis aseguró, que actualmente ya se encuentra mucho mejor, gracias al tratamiento médico oportuno, que recibió por parte de sus médicos, y los cariñosos cuidados de su esposo, Patricio Borghetti. Ella expresó, gracias a mi enfermero mayor, por todos tus cuidados, trasnochadas, sustos y hospitalizaciones. Te amo con mi vida entera. También, mandó un fraternal saludo, a sus compañeras del programa, cuéntamelo ya. Gracias a mi familia, que ha sido apoyadora y comprensiva. Los extraño montones. Y es que, amigos, hay que cuidar que nos comemos, porque con estos calores, la verdad es que cualquier comida se echa a perder muy rápido. Pero si hablamos de comida que tenga que ver con mariscos, o con pescado, pues la verdad, es que sí hay que tener mucho cuidado. Esperemos que Odalis, siga recuperándose sin más inconvenientes. Recuerden que están en el canal, El Muro de la Fama. Mira este video que es mucho mejor, seguro te va a encantar, no duden en suscribirse y dar like a este video. Además, les invitamos a explorar nuestros otros videos y así podrán mantenerse siempre al día sobre lo que sucede en el mundo del espectáculo.